Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos preparados de supermercado, y en esta ocasión traigo las croquetas de jamón de Hacendado. Las croquetas de jamón de Hacendado están producidas por la empresa Auden Foods S.A. de Granollers, Barcelona, la misma que hacen las lasañas y canelones congelados de Hacendado. Vienen en una bolsa de 500 gramos, con un precio de 1,25 euros, lo que nos da un precio por kilo de 2,50 euros. Es un precio muy económico para unas croquetas, ya que hay croquetas de jamón de otras marcas que cuestan 10 euros el kilo, así que vamos a ver si realmente valen la pena. Las podemos encontrar en la zona de congelados de Mercadona, y tienen una fecha de caducidad de un año y tres meses mientras se mantengan congeladas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Llevan agua, harina de trigo, un 11% de jamón curado, que lleva jamón, sal, dextrosa y los conservadores E250 y E252. Luego lleva pan rallado, que está compuesto de harina de trigo, agua, sal y levadura, cebolla, aceite de girasol, almidón de trigo, leche pasteurizada, un 2% de carne de cerdo, grasa animal, sal, aroma, vinagre de vino y especias. Aquí podemos ver los atajos que toman para tener un precio tan económico. Para empezar, únicamente lleva un 11% de jamón, al que añaden un 2% de carne de cerdo, que puede ser cualquier cosa, y grasa animal, que me imagino que también será de cerdo. El jamón puede variar muchísimo de precio, y en este caso me imagino que habrán tirado del más económico. Como pasaba con las pizzas que llevaban carne, lleva dos conservadores con efectos secundarios. L250 es nitrito sódico, que en grandes dosis puede reaccionar con la hemoglobina e impedir el transporte de oxígeno en la sangre. Al mezclarse con sal común, aumenta el riesgo de que pueda transformarse en nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas y destructoras de glóbulos rojos. De hecho, no está permitido en productos para niños menores de 6 meses. Este aditivo tiene un nivel de toxicidad alto en la web de aditivosalimentarios.com. El E252 es nitrato potásico, que en sí no es tóxico, pero cabe la posibilidad de que en la digestión se transformen nitritos, que originan la formación de nitrosaminas, con los efectos secundarios que hemos visto antes. A este aditivo le dan un nivel de toxicidad medio. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tienen un valor energético de 205 calorías, con 10 gramos de grasas, de los cuales 2 son saturadas, 20 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 5,7 son azúcares, 0,9 gramos de fibra, 7,4 gramos de proteínas y 1,17 gramos de sal. Como no creo que nadie sea tan animal de comerse toda la bolsa, voy a dar los valores de la mitad, que son 250 gramos. Estos serían 512,5 calorías, con 25 gramos de grasas, de los cuales 5 son saturadas, 50 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 14,25 son azúcares, 2,25 gramos de fibra, 18,5 gramos de proteínas y 2,92 gramos de sal. Me sorprende que lleve tanta azúcar, ya que viendo el listado de ingredientes, tampoco parece que vaya a llevar esa cantidad. Me imagino que entre la dextrosa del jamón, la cebolla y la leche sumarán ese 5,7%, pero aún así me parece un poco elevado. En las instrucciones pone que las podemos preparar en la freidora o en la sartén con abundante aceite. Yo prefiero cocinar sin aceite, así que las he hecho en la freidora de aire. Sé que así no quedan tan crujientes como fritas, pero si le pillas el punto quedan muy bien. La textura es muy compacta, no son las típicas croquetas con la bechamel líquida. Aquí se nota que lleva almidones, y esto hace que sean muy espesas, aunque están blanditas, no paran duras para nada. Se notan trocitos de jamón, aunque no son muy grandes, y el rebozado es muy fino, pero se mantiene muy bien en la croqueta. A mí el sabor me gusta. Se nota el sabor del jamón, aunque tampoco es un sabor muy potente. No paran nada saladas, y para mí es un sabor bastante agradable. Hay otras croquetas que se hacen bola, y en este caso puedes comer varias sin que se quede la boca seca. En definitiva, a las croquetas de jamón de hacendado les doy una nota de un 6,5. El sabor está bien, sin ser una maravilla, pero son agradables de comer. La textura no me desagrada, ya que no se hacen bola al masticar. No le doy más nota porque llevo un par de ingredientes poco recomendables, y porque el nivel de azúcar es más elevado de lo que me gustaría, pero tienen un precio muy económico, y para tomar de vez en cuando no es tan mal. Ese es un producto que volvería a comprar, no de forma habitual, pero para variar un poco de vez en cuando está bien. Poned en los comentarios si queréis que pruebe algún otro producto en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.